¿Qué es el movimiento político que nos genera? Sí, creo que hay tantos catalanes en la sala que puede ser un peligro ponerse a hablar catalán, o decir tres palabras en catalán, que durante los últimos días nos permitió aproximarnos en esta relación entre Argentina y España con la visita del propio Marcelo, pero también de Pablo Iglesias, de otros diputados y diputadas que nos acompañaron en estos días participando de este momento tan particular de la vida política argentina que son las marchas del 24 de marzo. Y siempre es muy bueno, como hay veces que uno tiene tan pocas cosas de las cuales inorgullecerse de la política argentina, cuando acompaña extranjeros participando de la marcha del 24, es un momento de mucha gratificación para nosotros porque genera tanta admiración para los que vienen de afuera como 42 años después del golpe se sigue marchando contra el olvido por la verdad, por la memoria, por la justicia, en un país que también pasó por una dictadura y que todavía no ha conseguido procesar, como es en el caso de España, muchas de las barbaridades que se han cometido durante el periodo franquista en España. Pero entonces agradecerle a Marcelo, y Marcelo es un representante también de esta forma tan particular que ha tenido Podemos de convocar a la dirigencia y a la representación política a personas que no pertenecían a la política profesional. Marcelo es un artista, es un intelectual, bueno, no sé si los artistas y los intelectuales son personas muy normales, pero por lo menos no son personas que en general cuando se acercan a la política tienen éxito, y que tienen además una capacidad que muchas veces, al menos los intelectuales no tienen, que es una capacidad de comunicar muy bien, de transmitir muy bien. Podemos, entre las tantas innovaciones que ha hecho en la política no solo española, sino también europea y para nosotros latinoamericanos es muy importante, es que ha conseguido transmitir muy bien a través de sus figuras, de sus representantes, de sus líderes, de sus lideresas, contenidos, debates, formas de interpretación acerca de la política que son sin lugar a dudas muy innovadoras y necesarias. Entonces, bueno, agradecerle a Marcelo y también a que se anime a meterse en este tema tan complejo y tan polémico, por eso la idea de hacer un diálogo más abierto tiene que ver con que también podamos con mucha tranquilidad poner en evidencia las contradicciones y las complejidades que hay en el abordaje de la cuestión catalana y en la diversidad tratar de encontrar una posibilidad de comprensión más profunda de este tema tan fundamental de la política no solo española, sino contemporánea en el mundo. Sin lugar a dudas la cuestión de Cataluña tiene un impacto muy grande, no solo en España, como es evidente, sino también en Europa, y en una discusión mucho más amplia que creo que nos abre la posibilidad de esta querella que es el dilema acerca de la nacionalidad o lo nacional o lo plurinacional, que no es un problema que apenas interpele a los españoles o a los catalanes. Así que bueno, dejarlo a Marcelo ahora que haga esta pequeña introducción más general y después nos salimos de aquí, salimos del cuadro de la cámara y hablamos de manera más abierta. Bueno, pues muchísimas gracias Pablo y por supuesto a todas y a todas por haber venido. Bueno, a mí me consta que los compañeros y las compañeras de Podemos que han estado estas semanas pasadas, la semana pasada en Buenos Aires, ¿sí? ¿No se escuchan? ¿Ahora? 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 Mejor. Bueno, te decía que a mí me consta que los compañeros y las compañeras de Podemos que han estado aquí estas semanas pasadas en Buenos Aires se han ido muy conmovidos, aparte de haber tenido obviamente una buena impresión del contacto con todo el campo organizativo, popular, etcétera, en Buenos Aires y en otros lugares, me consta que se han ido muy conmovidos efectivamente por su participación en la marcha del 24 y también por haber recibido el 24 los ecos de esa otra gran marcha previa que fuera el 8 de marzo, porque nosotros de hecho veníamos muy conmovidos de los efectos del 8M en España. Yo creo que es un momento político muy interesante en el que, bueno, si quieres un poco como antídoto ante el pesimismo de muchas cosas que están sucediendo muy oscuras en muchos lugares y sobre todo, evidentemente, doy por hecho que compartimos una preocupación enorme por las últimas noticias de lo que está sucediendo en Brasil en particular. Como García Linera acostumbra decir últimamente, desde el momento en que hemos empezado a estar un poco menos optimistas, digamos, en América Latina y en el sur de Europa con respecto al posible desarrollo de nuestros procesos políticos de cambio, como García Linera acostumbra decir, hay que aprender a pensar los ciclos políticos no en términos lineales ni estrictamente como de flujo y reflujo, sino siempre como momentos en los que se solapan varias capas. Y hay una frase que García, hay una idea que García Linera siempre dice y que le gusta mucho repetir a Gerardo Pizzarello, nuestro argentino en el Ayuntamiento de Barcelona, el 2 del Ayuntamiento de Barcelona, de nuestro Gobierno municipal, y es esa idea de García Linera por la cual, en los momentos en que parece que no estamos pudiendo hacer nada, en realidad lo que estamos haciendo es ganar tiempo. Intentamos ganar tiempo para que no pasen cosas peores mientras suceden, damos posibilidad que sucedan otras cosas. En España, en un momento de cierto impas, como consecuencia del bloqueo político y del cierto retroceso también en el proceso de cambio, digamos, que se estaba experimentando como efecto del conflicto en Cataluña y de la represión que el Estado ha desencadenado, sobre todo a los líderes, digamos, independentistas, pues teníamos un poco esa sensación de que llevamos para atrás, de que se nos iba la máquina a marcha atrás. Y el 8 de marzo, repentinamente, ha sido de esos sucesos en los que uno dice, mira, justo estamos conteniendo la situación, ganando tiempo a ver si sucedía algo. Y la sensación es que, insisto, los compañeros y compañeras que han venido de España han vivido el 24 de marzo todavía al calor del efecto que el 8M ha tenido en muchas partes del mundo, en Argentina, en Estados Unidos, en España. Y, bueno, sirva para introducir una discusión que seguramente va a tener algunos tintes pesimistas por los temas que vamos a discutir y, como digo, por las noticias que han llegado a las últimas horas, sirva esa pincelada como de ánimo o de expectativa para tener claro, bueno, como dice el vicepresidente boliviano, que los ciclos son complejos, muchas capas se solapan y, bueno, que sencillamente hay que empujar incluso los momentos donde parece que las situaciones son más negativas. Otra cuestión que también querría comentar es que mi vinculación biográfica con Argentina es estrecha desde hace al menos 15 años. Mi querencia por la gente argentina en general y, en particular, por supuesto, por los compañeros y por las compañeras, con las gentes con las que entiendo que más o menos comparto proyectos, expectativas políticas, es muy estrecha, mi admiración es enorme. Y pude, por fuera de los actos principales, que fueron hermosos realmente, el acto que organizasteis de entrega del premio a Pablo en la UMED, en el que intervinisteis varios de vosotros, por donde también intervino Eli Gómez, Estela de Carlotto, etc., el hermano de Santiago Mandonado, fue un acto verdaderamente precioso. Y por fuera de ese acto principal yo pude intervenir en un acto más pequeñito, de debate sobre las relaciones entre cultura y memoria, que también fue un acto organizado aquí por el Instituto 25M, la Fundación de Podemos, y fue un acto verdaderamente muy bonito, en el que muchísima gente que viene muchos años trabajando en Argentina desde diversos frentes, el cine, la televisión, el teatro, los movimientos sociales, las artes plásticas, por la recuperación de la memoria, que es un reclamo, como Estela dijo muy bien, que siempre lleva aparejado algún adjetivo u otro sustantivo. En este caso, memoria y justicia fue un acto precioso en el que, una vez más, los que allí estamos, que venimos de fuera, pues pudimos comprobar que realmente en ese sentido este país es absolutamente admirable. Es uno de los grandes problemas que tenemos en España justamente en ese ajuste de cuentas con nuestro pasado, el reclamo de justicia con respecto a la memoria histórica. Yo creo que, en parte, algo de ese problema también forma parte del conflicto que ahora hay en torno a Cataluña. Por eso, una parte de la presentación que quería hacer, que era una presentación que quería plantear un cierto formato histórico del problema, y, como tú acabas de decir, por fuera de esta presentación inicial que vamos a hacer, para que podáis registrar quizá la parte histórica en la que quería dar una pequeña profundidad histórica, explicar también un cierto afuera del conflicto catalán con respecto al conjunto de la situación en todo el Estado español, y también intentar tirar algunas líneas a una situación global, para que no sea una discusión sobre un tema, en fin, con tintes estrictamente locales, pues por fuera de estos primeros momentos, cuando empiece con esas pinceladas, como digo, más históricas, pues después pasamos a eso, a una situación más informal. Dicho toda esta larga introducción, que en el fondo es de agradecimiento por la invitación, me parece inevitable empezar una conversación que trata sobre el tema catalán, haciendo alusión a las noticias que se han dado en las últimas horas, por las cuales, como seguramente sabéis, el expresidente, el presidente Puigdemont, que estaba detenido en Alemania, ha sido puesto en libertad sin cargos por el juez alemán, rechazando la posibilidad de extraditarlo a España por un delito de rebelión, que obviamente es un delito muy grave, del que están acusados ahora mismo en España una parte importante del anterior gobierno de la Generalitat, excepto, por supuesto, los cargos públicos que están, como el caso de Puigdemont, ahora en Alemania, y los tres que ahora están también en Bruselas, y ese rechazo de extraditarlo por parte de la justicia alemana por cargos de rebelión, se ha dado simultáneamente también la negativa del juez en Bélgica a aplicar medidas cautelares sobre los tres exconsejeros o consejeros-consejeras del gobierno de la Generalitat, que también han ido a declarar voluntariamente en las horas previas. El juez belga en Bruselas tampoco ha impuesto medidas cautelares, ni de prisión, ni de fianza, a la espera de dictaminar si los extradita a España, lo cual parece ser un indicio también de que no va a conceder la extraditación por motivos, por cargos de rebelión. Es un parapalo muy fuerte a la alta judicatura española, en particular al sector, que claramente está participando, y hay que decirlo con claridad, con todas las cautelas debidas, pero también con claridad, porque es un asunto grave, que está participando junto con el gobierno de España en simultáneamente politizar la justicia y judicializar el conflicto político alrededor de Cataluña. Es un parapalo, como digo, muy duro a esas posiciones políticas del gobierno y de parte no solo del gobierno, también en particular de Ciudadanos, que es el partido que está disputando con el Partido Popular el campo de la derecha ahora en España. Es un parapalo también al sector de la judicatura, que está aplicando una lectura de la ley, que algunos juristas también están calificando de rayana en la prevaricación, porque yo creo que el juez Llarena, que es el que quiere imponer los cargos de rebelión sobre los altos cargos públicos de Cataluña, realmente está inventando un relato alrededor del supuesto uso de la violencia en la práctica del independentismo en Cataluña, que no se justifica sobre los hechos, porque es verdad que por muchas diferencias o cuestionamientos que uno pueda tener sobre cómo ha sido, por ejemplo, la dirección política del proceso independentista en Cataluña, o con las propias tesis independentistas, o con las tesis de la desconexión unilateral de Cataluña con respecto a España, es evidente que ha sido un movimiento ciudadano masivo en los últimos años, en los que es que no ha habido ni siquiera rotura de mobiliario público por accidente en las manifestaciones de centenas de miles de personas que lleva habiendo ya muchísimos, varios años. Por lo tanto, son absolutamente injustificables los cargos de rebelión mediante el uso de la violencia. Y como digo, es un varapalo muy duro lo que acaba de pasar en Alemania y en Bélgica, que deja la situación un poco en el aire. Es una buena noticia para los que creemos que el conflicto catalán necesita efectivamente ser confrontado políticamente, y sobre todo en este momento, más allá de las diferencias políticas con respecto a qué piensa uno de la eventual independencia de Cataluña con respecto a España, necesita un enfoque más transversal desde el punto de vista de los derechos humanos, no puede ser que ese uso tan absolutamente autoritario y bestial de la judicatura resuelva un conflicto político de ese calado. Creo que es, insisto, una buena noticia a quienes pensamos que tiene que haber un enfoque transversal de defensa de los derechos humanos y de los derechos sociales en España. Pero también es una buena noticia para quienes pensamos que el conflicto de Cataluña está sirviendo, está sirviendo, de hecho, para que la derecha en España, digamos, haga palanca para intentar cerrar el ciclo de cambio político o de transformación política en España, que se abre por lo menos desde el 15M de 2011, cerrarlo por arriba y por derecha, por decirlo de una manera muy rápida. Hay que decir, yo no sé si aquí es tan conocido en Argentina, que esa especie de uso desaforado de las leyes por parte del juez de Llarena, ahora en particular, a la hora, como digo, de intentar imponer cargos que conllevan hasta 30 años de prisión a políticos electos catalanes, no sé si aquí es muy conocido, que forma parte de un clima en el que claramente se está haciendo un uso abusivo por parte de sectores de la judicatura, un uso abusivo de la legalidad en España, que está imponiendo, ciertamente, un retroceso, un clima de retroceso, simple y llanamente, de los derechos sociales. Encarcelamiento, procesamiento y encarcelamiento de cantantes, escritores, secuestro de libros por delitos de injurias a la corona. La utilización, por ejemplo, que algunos jueces, la Audiencia Nacional en particular, está haciendo de los delitos de odio para, justamente lo contrario, para lo que siempre sirvieron los delitos de odio, que es para proteger a las minorías o a los sectores, bueno, que tienen que ser protegidos justamente, en fin, de ataques a sus derechos, derechos de un ejercicio, no sé, abusivo o de ataques que, justamente, producen su minorización, etcétera, pues los delitos de odio están siendo utilizados justamente para lo contrario, para encarcelar, como digo, a personas que, en realidad, están simple y llanamente ejerciendo sus derechos de opinión o de manifestación en el ámbito público. Entonces, lo que ha sucedido hoy en Alemania, con la justicia alemana y la justicia belga, es una buena noticia para el conjunto, para el conjunto del clima político en el Estado español, en España, en tanto en cuanto es, como digo, un varapalo muy serio, no solamente a las posiciones que la derecha y parte de la judicatura están manteniendo con respecto a Cataluña, sino también las posiciones que están, digamos, el intento claramente, como digo, de cerrar el ciclo político de cambio por arriba mediante una involución democrática que ahora nos está haciendo ver que, efectivamente, cuando se da una crisis de régimen, eso en América Latina lo habéis vivido en muchas situaciones, en España casi que históricamente se nos había olvidado, también ha sucedido, pero que casi que históricamente se nos había olvidado, cuando hay una crisis de régimen y hay, de repente, un campo abierto, una ventana de oportunidad para una transformación que profundice en la democracia, lo que puede darse, justamente, es una involución. Nunca está garantizado que una crisis de régimen te vaya a permitir avanzar en los derechos, radicalizar la democracia, sino que perfectamente lo que puede producir es un retroceso, incluso, en lo poco o en lo insuficiente que antes teníamos. En este momento, en España, estábamos un poco en ese impas y yo creo que eso, lo que ha sucedido en la escala de la judicatura europea, belga y alemana hoy, es una buena noticia también para lo que está sucediendo en general en España. Habría, quizá en el debate lo podemos hacer, reflexionar qué interés tiene eso o no para Argentina o para América Latina. A mí me parece que es importante para América Latina cuál va a ser la resolución de este momento político en España, si es de avance, si es de retroceso en la consecución de derechos, si va a haber una cierta restauración de régimen por arriba y por derecha, o si va a conseguir una profundización en la radicalización democrática en España. Bueno, yo creo que eso es importante también para la situación del ciclo político en conjunto en América Latina porque también hemos visto, en fin, el papel nefasto que han jugado los gobiernos de la derecha de Aznar y Rajoy consecutivamente con respecto al ciclo político nacional, popular, progresista de América Latina en estas dos décadas pasadas y yo creo que evidentemente que haya al menos una salida por gobierno progresista, por decirlo de una manera si quieres tibia, en España es importante para la recuperación del ciclo político de cambio en América Latina. Por tanto, espero que estas noticias negativas y positivas también que estoy mencionando y a las cuales me voy a volver a referir ahora cuando entremos más en el debate, pues espero que efectivamente sean de interés para la situación en América Latina. ¡Gracias!